¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR. Hoy estás en un programa especial. Me he venido hasta aquí, hasta Carrion de los Condes, puro camino de Santiago. ¿Y por qué he venido hasta aquí? He venido a ver a mi amigo John Telobusca, porque me ha llamado y me ha dicho Dani, tengo un proyecto, tengo una rehabilitación de una casa impresionante, con unos detalles de decoración increíbles. Además, me comenta que no me enfade, porque la cocina la ha diseñado y la ha hecho él. Ya sabes que a partir de ahora estamos colaborando juntos, pero yo creo que necesito verlo, que me enseñe toda la casa y compartir con todos vosotros cómo ha diseñado toda esta rehabilitación. Así que ni te muevas, porque este programa te va a encantar. Bueno, 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 qué sitio, amigo. ¿Qué pasa, Torete? Muchas gracias por invitarme a esta casa. Gracias a vosotros por venir. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué hay aquí? Pues que te voy a enseñar yo creo que va a ser uno de los proyectos, si no el más elegante y sobre todo para estar en un pueblo y con una dificultad que tuvimos al hacerlo brutal. Oye, veo muchísima luz, veo un jardín increíble, veo otra estancia allí detrás, muchas cosas para ver en este programa. Es maravilloso, hay detalles de verdad en cada rincón, ¿eh? Quiero que me lo enseñes paso a paso. ¿De qué año es esta casa? 1820. Solamente mantuvimos la fachada, pero es que todo lo demás es mucho más complicado que tirarlo entero. Lo tuvimos que hacer de unas formas que luego te iré explicando. ¿Puede ser que encontraras piezas, plaquetas, historias por lugares de la casa antigua y hayas sido capaces de integrarlo en la obra nueva? Como me gusta, parece que tengo diógenes, me encanta estar, ta, 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 y meterlo por todos los lados. Además, integrar esas cosas en una cosa muy moderna, yo creo que le da ese toquecillo que nos hace falta, que nos da vidilla. Cada vez más cocinólogos y más cocinólogas ya saben quién es mi amigo. Mi amigo es arroba, John te lo busca en Instagram. ¿Cómo era esta obra que has puesto además todo el timing de la obra en Instagram? Además, la hemos llamado casa1820 y en Instagram yo creo que le hemos dado mucho bombo porque te digo que para mí ha sido muy, pero que muy especial. No nos cuentes más. Enséñanosla. Ni os mováis porque ahora sí que sí. Empezamos. He llegado por la entrada y ya he aparecido aquí en la planta baja. La zona principal de la vivienda. Esto estaba, Dani, a dos metros de altura, dos diez por ahí. Solo dos diez. Mi mano levantada son dos metros. O sea, pegaría aquí. Eso es, tú darías. Y lo que hemos hecho ha sido subir todo el forjado y de esta manera tenemos un volumen en la casa terrible, pero terrible, terrible. Claro, quedan dos zonas. Queda como un techo para esta zona que veremos luego como de salón de comedor. De salón, baño y habitación. Importantísimo, Dani. Una habitación en planta baja que luego tú... Nos lo dicen siempre, ¿verdad? Nos hacemos mayorcetes y la vida la hacemos en planta baja. Y luego meterle toda esta barbaridad de altura que le hemos metido. Siempre súper aislado. Me lo preguntáis sobre todo por Instagram. ¿Qué es lo que hacemos, John, para calentar estas casas? Paredes y tejado con un montón de aislamiento. Y luego el tema chimeneita. Me gusta mucho esta chimenea, ¿eh? A quien no le apetece. Es como antigua, pero moderna. Está muy bien, está muy bien. A mí me gustó, pues eso, el que estamos combinando en una casa de pueblo cosas muy antiguas con su natal y demás. Con luego, plum, hay flechazos un poco más modernitos. Me gusta el mueble de salón. Maden y John te lo buscan, ¿no? Sí, todos los muebles que hacemos los diseñamos nosotros. Y me mola meterle el ratán, como que le he barnizado un poquito así por encima. Y me gusta, me gusta cómo queda. Luego comentamos la cocina que diseñaste, ¿vale? A ver qué tal quedó. Sé, Dani, que no estoy a tu altura, ni mucho menos. Pero ya sabes que a partir de ahora todas las cocinas las hacemos con CJ. Que no, que no, que quedó muy bien. Que veo la escalera, veo también una zona de comedor. O sea, claro, una vez que superas el salón, cocina. Salón y aquí la zona de estar. Como una zona de descanso también. Siempre que la mesa, Dani, esté como muy cerquita de la cocina. No me gusta estar con los platos para adelante y para atrás. Y también que podamos desde ahí ver la televisión. Y que con una misma tele nos valga para toda la estancia. Las cocinas abiertas, yo creo que tiene que ser eso. Que nos dé todo el rollazo para que todo esté superintegrado. Está muy bonita. Me gusta la plaqueta que has utilizado en el frente. Sí, hay como rollo colmena. Dani, de eso no me hables. Allí hay una escalera. Que ya te lo enseñaré. Yo quiero verlo. Luego te enseño. Muy bonita. Es una cocina puente, con torre a un lado y al otro. Me gusta, jugando con los dos volúmenes, siguiendo exactamente igual que venías haciendo con el resto de la casa. Este es el frente que te decía que me gustaba. Muy bonito. Es una plaqueta hexagonal. Es como un rollo colmena. Sí. Pero que creo que para esta casa como que pegaba, sin más. Tampoco me vuelvo muy loco a la hora de elegir las plaquetas. Simplemente que en ese momento me dé el flechazo y me llame. Está muy bonita. El tema de los volúmenes, Dani, me hablabas, es fundamental porque en la planta de arriba hemos jugado con eso. Se ve desde aquí toda la planta de arriba, ¿no? ¿Qué me contabas de los volúmenes de la parte? Ahí está el baño y aquí una habitación y lo que quería era hacerlo como dos cubos. Queríamos tanto Javi como yo para que aquí no hubiera un paredón y que esto pareciera súper pequeño, sino que se viera la viga donde va la cumbrera y es el punto alto del tejado como más hacia allá. De esta manera como que saca muy bien dos cubazos así como el volumen de la vivienda. Creo que es una de las claves para que esto sea tan experto. Esa viga está altísima. ¿Cuánto habrá ahí? ¿Habrá? ¿Qué habrá? ¿Siete metros? ¿Ocho metros? Creo que tenemos 9,20. 9,20. O sea, se ve como altísimo y se detecta perfectamente lo que me comentas de los volúmenes. Sí. Bueno, luego nos enseñarás la planta de arriba. Sí, sí, os comentaré que ha sido súper complicado hacer esta vivienda, Dani. Me gusta también toda la claridad, la súper luz que entra en la vivienda. Era una casa súper oscura, buena parte que estaba apuntalada. Creo que el antes y el después, Dani, os va a dejar locos. Y como siempre, lo que más vale es la luz natural. Estoy obsesionado con sacar luz natural y hacemos cristaleras enormes, pero sin nunca perder ese rollo que tenga un poco antiguo y tal y que sepamos en todo momento dónde estamos, que estamos en un pueblo. Y sobre todo la gente que nos dice segundas viviendas, tal, 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 tal. Esto se puede tener una casita en el pueblo. Hombre, venga, estamos aquí tan cerca. Enséñame qué hay ahí. Pues mira, para que te vayas haciendo la idea, ese ladrillo que podemos ver a la bajada de lo que te voy a enseñar, va un poquito con el rollo de lo que vamos a ver ahí abajo. Vamos conmigo. Venga, vamos. Me encanta. Oye, pero me encanta, pero estamos como en una bodega, ¿no? Esta es la joya de la corona. Esto no había nada, ya te puedes imaginar. Esto era todo tierra, tierra, tierra. Estaba tapada. Incluso pensamos en taparla, pero también tener una joyita así aquí, como que me entraba una cosa que no me iba a quedar yo tranquila a la hora de acabar el proyecto. Claro, pero está integrada dentro de la vivienda, porque ya es esta escalera. Tiene la ventilación, la has colocado en la iluminación y poder tener aquí, cuando tengan los propietarios, esto es una maravilla. Su bodeguita aquí tan cerca. Vino fresquito, demás. Y creo que, sobre todo, es una estancia que no le damos mucha importancia y tiene un montón. Es una estancia donde se puede estar tranquilamente picando un poquito queso y tomando un barrio. Una maravilla. ¿Este es el ladrillo que me contabas? Este es el ladrillo que nos empezamos a encontrar por todos los sitios de la vivienda y la verdad que he querido incorporarlo porque me parece súper rústico y que mezclado con lo moderno tiene un rollazo brutal. Me gusta mucho la idea de haber bajado con la pared a hacer este atamborao, esta falsa, de unos centímetros y colocar la iluminación. Pues ¿sabes qué pasa? Que simplemente de verlo iluminado a verlo sin el pequeño led así que te pega un toque, cambia totalmente. Por la noche me decías que era preciosa esta casa, ¿verdad? Muy bonita. Por aquí acabo de entrar y ya según llegué ya vi esto y ya me gustó directamente. Yo creo que aquí te inspira ya que esto es una casa vieja, que es una casa total, ¿no? Que es una casa antiquísima. Pero por eso intentamos meter en la entrada ya que se vea que lo que queremos dar es un rollazo con un papel pintado que yo creo que le da un toque chulísimo sobre todo con los colgadores hiperantiguos que según llegues dejes tu chaqueta y tal, te puedes sentar y ya de ahí te descalzas y directamente te metes en el ratán, creo que es genial. Me gusta y además le has puesto ahí el punto de luz, le has dejado en un armario y ya cuando entras, claro, está súper puerta, que esto a ojo que mide 1,20 o 1,30. Más, pero es que lo que me gusta de esto, Dani, es que en los pueblos siempre había antes como una pequeña entradita, ¿verdad? Sobre todo para quitar del frío y tal y hacer un poco más discreto todo y esta puerta tiene una particularidad que pivota y podemos abrirla para ambos lados. Oye, me encanta esta historia, ¿eh? Es una pasada. Me encanta porque, claro, no importa para qué lado la abras y esto, claro, te da una ventaja enorme porque dices, claro, si abro hacia allí me bloquea la zona de entrada, o sea, si hablo para aquí me bloquea esta puerta, si quieres ir al baño, tal, el caso que la puerta tenía que estar aquí. Si nos vamos más para allá, también nos quedábamos sin espacio en la entrada y la entrada es súper importante, de verdad, tanto de almacenaje como para recibir. Yo cada vez las doy más importancia, Dani. Dos puertas, una a cada lado. ¿La primera? La primera por la habitación principal de abajo, Dani. Creo que es fundamental tener la habitación sobre todo porque cuando empezamos a hacernos viejecillos, que los niños se piran, que tal, ¿qué haces? Tienes que calentar toda la casa, vivir en la planta baja es súper cómodo. Una habitación, siempre que haya metros, hay que tener, o yo pienso así, vaya. En la planta de abajo, con el jardín, con el salón, con la cocina, con la bodega, con un baño, con la entrada y con la habitación. Esto es una casa, esto es un apartamento. Si te das cuenta, seguimos siempre con la misma línea, papel pintado, que es algo que es súper sufrido, súper fácil de cambiar si te aburres y tal, y dices, mira, lo cambio por dos pesetas lo has cambiado y esta vez sí que hemos metido un poco el mobiliario más acorde con lo que es la casa. Pues con el Capitané, telitas, las mesillas como siempre colgadas o casi siempre y nunca ahorro ni medio metro de almacenaje, Dani. El almacenaje es súper importante. Me gusta la mesita que queda aquí anglete, 45 grados, oculta completamente, se abre por la parte de abajo y me gusta también el armario. Todos los que conocemos a John sabemos que siempre echa el resto en la carpintería y si lo conoces un poco más entenderás por qué, pero fíjate, ¿cómo es esto? ¿Esto es un tirador, un uñero? Un uñero. Un uñero, ¿no? Un uñero, ¿cómo es lo que pones tú a veces en las cocinas, no? Me gusta porque me queda ahí tan, tan integradito. Y me estoy fijando también en la iluminación. ¿Has decidido que no haya ninguna luz sobre la cama? Nunca, no las veo válidas, Dani. Y es como todo el perímetro alrededor, armarios, pasillo de atrás y zona de la otra mesilla. Siempre rodeo la iluminación partiendo desde las mesillas, rodeando los pies de la cama y volviendo a la otra mesilla. Creo que en el medio no es válida. Me gusta mucho, pero claro, yo estoy aquí en la planta de abajo, estoy en la cocina, en el salón o en la bodega y me tomo un vinito y necesito ir al baño. Es la otra puerta que nos queda, ¿no? El baño, el baño es súper especial. Yo creo que es una zona en la que no solamente tenemos el baño, Dani, sino que también hemos utilizado para tener bastante almacenaje. Y donde tenemos allí, ahí está la caldera, zona para meter fregonas, etc., etc., lavadora, secadora. Ahora te voy a enseñar todo con... Ahí queda todo tapadito y como un frontal de madera. Pero esto también es marca de la casa, esto es marca de John te lo busca. Lo vimos también en el piso de Gumen, que por cierto, si no habéis visto todavía ese vídeo, le tenemos que decir a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas que clicando en la etiqueta que tienen aquí, nos pueden ver en esa otra obra que también... Fue genial, ¿eh? Fue genial. ¡Guau! Nuestros amigos Rosa y Pablete se quedaron alucinados. Ahí también hiciste una operación parecida, ¿verdad? A él le gusta mucho levantar los baños solo hasta una cierta altura. Le metemos a 1,20 para que tú mientras te estés lavando, si salpicas y tal, pues sea algo higiénico y que no rompas. Pero ¿por qué no el papel? Si te has dado cuenta, este papel es como el de la entrada, Dani. Sí. De tal manera que la gente que entra en la vivienda, entra en la entrada, pero la primera puerta que se encuentra es lo mismo. O sea, tiene un rollo que es muy antiguo, muy tal, pero va en la misma línea. No dejas de enlazar estancias. Importantísimo. La planta de abajo, nada que decir, preciosa. Y estoy deseando ya ver la planta de arriba. A por ello. Dani, sube que te quiero enseñar la parte de arriba. Voy, voy, pero antes de subir, a mí me ha llamado mucho la atención esta escalera. Porque, claro, siempre en una vivienda, cuando hay que conectar dos plantas, la escalera supone un reto. Y me gusta como lo he resuelto aquí yo. He hecho dos llantas de hierro, lacadas en color blanco y colocando estos peldaños en madera. Que, claro, tienen tanto sentido dentro de una vivienda así rústica, como él dice, en el pueblo, porque juntan lo antiguo con lo moderno. Y, además, algo que me ha llamado poderosamente la atención, yo que tengo niñas pequeñas, es que, claro, al final, cuando tú subes una escalera por la noche, con estos techos tan altos, hay poca iluminación. Pero, John, estos apliques que le has colocado, empotrados en la pared, te dan la luz justa para subir la escalera. Es fundamental, Dani, poner las balizas, simplemente para marcar un poco el perímetro, y con esto prácticamente tenemos resuelto todo este tema. Y, bueno, yo creo que esta zona es increíble. Mira para abajo. O sea, desde aquí se ve todo el salón. Simplemente, toda esta altura, el salón a doble altura, que es lo que te comentaba antes, yo lo doy mogollón de importancia por el tema de tener un volumen simplemente brutal hacia la vivienda. Y luego, aparte, que no es el tema del calor que tanto la gente y tal, no pasa nada por el aislamiento que hemos comentado también anteriormente. Desde aquí, si te das cuenta, Dani, podemos ver el salón, la cocina y todo lo que nos va a esperar fuera. Nos queda por ver todavía el jardín. Oye, me contabas, cuando subimos por primera vez, que me enseñamos la vivienda antes, el tema de estos estantes... ¿Te cuento por qué? Sí, por favor, cuéntaselo a todos los cocinólogos. Mira, me gusta el tema de tener aquí un cristal con una llanta oculta, que no tengas nada, no hay ni sujeción por ningún lado, simplemente el cristal limpio. Pero esta anchura es mayor de la que yo puedo tener para el paso de la escalera, con lo cual tenía que poner ahí otro cristal. Y lo he solucionado poniendo estas baldas, que simplemente ya me hacen como parapeto para bajar a la escalera, teniéndome que obligar a venir por la zona de cristal. Claro, y bordeas y aquí sales justo por aquí detrás, me gusta. Estos son los volúmenes, ¿no? Estos son los que metías antes. Esto yo creo que es la clave, la clave, una de las claves que ha tenido esta vivienda, el meterle estos dos cubazos aquí. Enséñame, enséñame qué hay aquí. Yo no he podido evitar, cuando cruzaba por este pasillo, ver ese baño, que hace un lejo más bonito. Precioso, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Venga, vale. ¿Qué ocurre aquí? Ya empiezo a ver formas. Aquí un pie está en el rayato, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? Aquí es lo de los cubos que tanto importancia doy, porque para mí es súper importante y quiero que la gente lo vea como realmente yo lo he querido plasmar en la vivienda. Bueno, pues estos dos cubos es lo que creo que tenemos que hacer para que toda esta parte de atrás se vea la importancia y la altura que tenemos, que nos vamos a los 9,20 metros de altura que hemos hablado antes. ¿Y la planta esta cómo se divide? Tres habitaciones y un baño. Vamos a por la primera. En esta habitación lo que intentamos dar es muchísima, muchísima, muchísima importancia a la altura, a esos 9 metros que estamos hablando continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una zona en la que era súper complicado y tenemos la zona donde vamos a bajar a lo que era el forjado que hemos hablado anteriormente. Los 2,10 metros que nos encontrábamos en la planta baja. Y al final teníamos que mantenerlo para poder salir al balcón, si no no había manera. ¿Qué pasa? Que esto ya nos sirve a los que nos hacemos mayores para descalzarnos y demás y poder después enseñaros todos los papeles pintados que siempre ponemos en nuestros cabeceros. Es un cabecero de una cama más estrecha de lo normal. Hemos tenido que meter 1,35 de cama porque si no nos veníamos demasiado abajo y ya seguimos con la misma carpintería que en la demás parte de la vivienda. Me gusta la iluminación como la has hecho. Suspendida. Claro, el techo tan alto. Es la única manera que tenemos. Siempre jugamos con dos iluminaciones, Dani. Con esa y con la que nos venimos solamente ahí, que es encima de los armarios. Toda la parte de arriba. Tener una luz tenue me encanta. A John le gusta mucho trabajar siempre con el papel pintado. Como puedes ver, lo utiliza en los baños, lo utiliza en los salones, lo utiliza en las habitaciones, incluso igual en alguna cocina. Y claro, un papel pintado bien elegido le da un cambio total a cada estancia. Y me he dado cuenta de este detalle. Claro, uno empieza a colocar el papel pintado y con estos techos tan altos hasta donde llegas no hay un final. Se utilizaste una pieza como de remate cogiendo la altura del armario que corta en dos planos. ¡Qué brutalidad! Con el mismo color de la carpintería. Pues te voy a decir, Dani, que surgió como muy así, sin más. Pero creo que le da un corte. Si no, ¿dónde cortas el papel? Claro, es que todo sería demasiado. Con el fondo blanco muy similar al color del armario. Dani, el papel es importantísimo. No agobiar. Es tan bonito cuando lo vemos colocado y tal, que si te pasas una miaja, te llega a agobiar. Estaba diciendo que... Correcto, ¿eh? Estaba diciendo que ese fondo del papel es similar al color del armario y el color del armario es igual al de la puerta. Ojo, me encanta, Dani. Como te fijas absolutamente de todo. Todas las puertas las diseñamos diferentes para cada proyecto. Aquí me gustaba el rollazo que tenemos de esta puerta, que es como tipo establo, tal, que va muy acorde con esto. Pero, ¿dónde le metemos el toque moderno? Es la manilla. Con las manillas grafizos. Es preciosa, ¿eh? Es espectacular. Son todas las puertas de la planta de arriba iguales, ¿verdad? Todas, todas, por supuesto. Que hay... Yo he subido y he visto ahí algo en el techo de esta habitación. Y importantísimo, Dani. Los dos tubos que bajan de esa habitación es uno, que es el respiradero, y el otro, que es la luz solar. Es un tubo solar de Velux que nos metemos, ¿para qué? Para solucionar un problema que a priori teníamos aquí. Y era que no teníamos ventana. Espera, ¿has dicho que es un tubo solar como muy rápido? Como si todos los días escucháramos que hay un tubo solar. ¿Qué dices? Es un tubo solar, es un tubo que si, por ejemplo, esta habitación no tuviéramos este cacho de fijo que nos persigue, ahí nos entraría un chorro de luz que te puedo decir, Dani, que es brutal. ¿Te puedo confesar algo? Yo que lo vi antes y miré desde abajo, pensé que tenía unos leds o algo arriba. Es que claro, de aquí todavía quedan igual, no sé, como 4 metros hasta arriba y entra una luz increíble. Es maravilloso. Ventila, da luz y además te aporta esa frescura de que no tiene la ventana, de que no hay ventilación. Claro, claro, claro. Porque es un problema iluminar, la altura es muy bonita, pero claro, luego a la hora de iluminar... Te sorprendería, Dani. Mira, con estos apliques, por la noche, que me encantaría que por la noche lo vierais, con estos apliques iluminamos completamente, completamente toda la vivienda. Como por la noche no vamos a poder venir, yo os animo a todos a que en arrobayon te lo busque en Instagram, busquéis en su cuenta, que seguro que alguna foto, alguna historia nos sube. Sí, hombre, por la noche ya te digo que es brutal y que vamos a dejar bastantes stories, bastantes fotitos en las que podamos ver cómo la iluminación es súper importante en una vivienda, Dani. Esto es lo que yo tenía, que parece antiguo, que parece viejo, pero es liso, es brillo, pero también tiene como la decoración de un azulejo mate, una cosa extraña. Esto a colocarlo fue muy chulo porque, sobre todo, yo quería que se viera todas las irregularidades, si te das cuenta, no es como el típico azulejo que va bien solapadito y todo el más. No, 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 está todo desuniforme completamente. Y te puedo decir una cosa, cuando se apaga esta luz y solamente se queda la luz del espejo, creo que es maravilloso. Queda, queda, queda muy chulo. El baño va de Niñón te lo busca. Sí, el baño, la verdad, que son baños que son un poquito más rústicos de lo normal, pero le metemos ese lacado como las puertas, que queda muy bien, y sobre todo el lavabo en pila que hace que en estas viviendas pegue un montón. No he podido evitar ver desde la ventana de la habitación, desde aquí, desde el pasillo, desde la entrada, desde esta balconera, eso que hay ahí afuera. Eso es maravilloso, Dani. Tú con lo que eres y lo disfrutón que eres, creo que va a ser la zona de la casa que esto te ha dejado perplejo, pero aquello te va a dejar como aquí abierto. Enséñame ese patio, por favor. Ya me imagino en una mañana o en una tarde, con buen tiempo, que estás aquí en casa y de repente dices, oye, tomamos algo en el jardín. Fundamental, Dani. La mejor zona, la mejor zona siempre es el jardín. Para ello aquí hemos hecho esta cacho cristalera, que se pueden mover las tres hojas donde te dé absolutamente la gana, y hemos utilizado esto de aquí. ¿Este? Que es el mismo de allá, pero puesto de diferente manera, Dani. Está en espiga, para hacerlo más rústico. Con ahí dos silloncitos de nada, ya nos venimos a la zona del jardín. Una zona del césped. Te das cuenta que no puede faltar una casa, yo te lo busco. Marca de la casa, el olivo. El olivo, tío. Y aquí nos venimos quizás a lo que sea la mejor zona de la casa. Lo que te digo, donde disfrutas, donde estás, donde vienes con los amigos, la familia, tal, y te metes a la zona de merendero. Esto, ¿eh? Me encanta. Un merendero exento de la vivienda, que esto ya es perfecto para poder hacer aquí cumpleaños, las cenas con los amigos. Como dices, yo que soy disfrutón, que soy de carne. ¡Hombre! Me encanta. Veo que tienes una cocinita para atender aquí a esta zona. Sí, bueno, tampoco mucha cosa, Dani. O sea, lo más importante de aquí es el frigo, una buena barbacoa que luego veremos, y que es súper importante. Esto me está llamando la atención. Esto es muy guay, Dani. ¿Puedo separar la silla para ver bien? Por supuesto. Hemos metido unas sillas que realmente, cuando tú vas al merendero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que se pone unas sillas de madera normales, tal. Es que estar aquí comodísimo. Eso es. Cuando vas a un merendero, lo que necesitas es comodidad. Y estás un montón de horas. Y por eso me gusta que las sillas abracen un poquitín. Me gusta. ¿Esta mesa? ¿Dónde la has comprado? No, por favor, no me insultes. Esta mesa es diseñada por nosotros. Es un roble, es un roble viejo, igual que el mismo tono y la misma madera que las pisas de la escalera. Siempre el mismo color. Y lo que hemos hecho así en la pata, un poquito modernita, en zona de peana y tal. Entiendo que se ha dejado así, como más rústico, ¿verdad? Como que se noten todas las uniones. Es un roble viejo, Dani, para que parezca eso. Una mesa de lo que es, de un merendero. De un merendero, o sea, me encanta. Que sea súper trotona, que no se raye, que no tal. Y si se raya, que tampoco pasa absolutamente nada. Con una tele maravillosa y un poquito de herramienta, además de olivo. Me gusta mucho cómo se ha encuadrado y me gusta la vista que hay desde la mesa hacia este segundo patio. Ese patio, este patio, fue maravilloso, Dani. Todo lo que nos encontramos en el suelo de este patio es material reciclado. Estos son moldes que luego os enseñaremos, pero que queda brutal. Lo que quise hacer aquí, que era como un pasillo muy castellano y que a las dos partes tuviéramos un poquito de árbol, un poquito de piedra blanca y sobre todo iluminación. Esto por la noche, os prometo que es, pero brutal. ¿Qué hemos hecho en las paredes? Pues meterle el cemento y la arena que ya nos caracteriza y que tanto os gusta, ¿no, Dani? Yo creo que es como... Da un rollo un poquito viejo y tal. Encima es una cosa súper barata, Dani. Súper barata. Me gusta mucho, pero, ostras, una vez más. O sea, es que no he podido pasar por delante y no pararme aquí. De repente, este es como el aseo que tiene que tener la bodega porque es fundamental, ¿no? Un aseo en la bodega. Lo voy a grabar con poca luz porque aunque esté la iluminación general, quiero que lo veas así, como lo estoy viendo yo. Yo he visto esta foto que me la has enseñado antes, pero ahora me cuentas. Esta hornacina con esta plaqueta... Eso es todo material que nos hemos ido encontrando, Dani. Si te das cuenta, ya está una marca del pie de un gato. Es lo que iba a decir. Aquí tengo justo la mano. Hay dos marcas en las plaquetas como de pies de gato que se conoce que antes de terminar de cocerse esta arcilla, pisaron cuando estaba tierna y quedó aquí. O sea, se ha abierto esta... No lo hemos querido poner ni espejo ni nada, Dani, porque es lo que había antiguamente que era como un rollo para poner como una virgen. Y luego aquí tenemos la zona donde tú mejor te desenvolves, Dani. Una buena barbacoa. La barbacoa. Esto lo soluciona todo. Una barbacoa argentina que se encaprichó y yo creo que da un rollazo a la vivienda pues simplemente... Pues eso, lo que es para disfrutarlo. Este le voy a llamar el punto cero, donde estamos ahora mismo. Porque estoy igual de cerca de la bodega, igual de cerca del salón y de la cocina. Tengo la vista de los cubos, los volúmenes y las habitaciones. Estamos al aire libre. No te imaginas, Dani, las ganas. De verdad, te llevo mareando todo este tiempo que conocieras este proyecto. O sea, nos ha costado tanto y creo que ha quedado tan John te lo busca que tenías que formar por tener el tío. Estoy seguro que ahora que todos los cocinólogos y las cocinólogas están entendiendo tu estilo, el día de mañana cuando vean una foto que esté perdida por internet, sabrán reconocer si es una vivienda de John te lo busca. Qué importante es. Amigo, disfruta muchísimo. Gracias por invitarnos a ver esta obra. Deseando vernos en la siguiente. Ha sido increíble. Muchísimas gracias. Va a ser dentro de poquito, Dani, y con una cocina tuya. Familia, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros viendo este súper proyecto de John te lo busca. Yo soy Daniel Colino. Y yo, John te lo busca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Entré y ya. Yo no sé acabar con los dos recursos. Vale. Ahí va, venga. Te doy la entradita y me cuentas. John, ¿dónde deja la carne? Tú, chaval. O traes esto aquí o no comemos hasta las 4. Tanto que sabes de carne. Venga, dale, dale. Que yo esta... Que la mía es de gas. Vaya pavo, chaval. Vaya pavo. Dos máquinas. Aquí no hay pilas para grabar todo lo que tenemos que decir. Hay gente que se pasaría horas viendo la tele. Yo viendo las obras. ¿Qué? John, ¿qué se siente? Cuando ya terminas y te vas, no vas a volver a estar aquí más. Joder. Es como cuando te deja la novia, Dami.